El día de hoy se conmemora la lucha de muchas valientes mujeres que en el pasado dieron todo de sí para conquistar espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Y para mí es muy importante reconocer que aunque aún tenemos un largo camino en adelante, los logros alcanzados por cada una de ustedes, de las galardonadas, el día de hoy, son un legado de esa histórica lucha librada por tantas mujeres antes de nosotros. Por eso es tan importante el reconocimiento que hacemos en este día para las chihuahuenses, esas chihuahuenses que han destacado y que de un modo u otro han prestado un valioso servicio para nuestra querida comunidad. Ustedes, mujeres galardonadas, pueden ser, son ya, esa inspiración que motiva a los chihuahuenses del presente y del futuro. Porque no cabe duda que cuando nos entregamos con amor a lo que nos apasiona, a una causa, siempre surgen grandes resultados en nuestro trabajo. Quiero decirles, si me permiten, a Virginia. Virginia, tu bello trabajo ha difundido el arte y ha dado voz a la historia de muchas personas. Ojalá nos sigas compartiendo por muchos años de tu talento y de tu creatividad en el sede. A Marta, Marta, quiero decirte que agradecemos su trabajo por una cultura de salud mental y de salud emocional. Reconozco de forma muy personal tu trabajo porque hoy en día lo más primordial, o siempre ha sido, es mantener, además de la salud física, la salud del espíritu. Y quiero decirte, Marta, que el gobierno del Estado te necesita. Ojalá que podamos desarrollar juntas el trabajo que ya realizas. Sí, ya tus letras han sido reconocidas en todo el país y en el mundo entero. Hoy te reconocemos aquí también en tu casa y te decimos que estamos muy orgullosos de que tus palabras sigan tocando almas en todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya Vero, Vero, gracias por darle voz a las mujeres que no son escuchadas. Gracias por enargar las causas de quienes no han podido hacerlo. Conozco de cerca tu trabajo y conozco también esos retos y esos obstáculos por los cuales has atravesado todo en tal de lograr la causa de defender a nuestras mujeres. Estoy segura que entre nosotras puede haber muchos puntos de encuentro y que seguramente también lograremos trabajar juntas. Y quiero decirte que cuentas conmigo, como mujer y como gobernadora. Gracias, Vero. A Mónica decirle que es un gran orgullo contar con una médica hoy tan necesaria entregada a su vocación y a sus desvelos para dar importantes avances en el área de la oncología y salvar así muchas vidas. Necesitamos también a Mónica. Gracias, Mónica, por tu ejemplo. Y gracias por, sobre todo, explorar áreas que no son tan comunes. Luego, pudiese pensarse que no son tan comunes para las mujeres como lo es la medicina. Y a Lenda, quien no pudo acompañarnos en este día, les pido que le hagan llegar todo nuestro reconocimiento por su virtud y su esfuerzo para desarrollar su talento deportivo. Que sepa que en los chihuahuenses nos sentimos profundamente orgullosos y representados por ella. Y que la esperamos pronto aquí en su casa con los brazos abiertos. Todos y cada uno de ustedes ya son referentes para muchas niñas y adolescentes que hoy nos observan. Y que con su ejemplo podrán caminar con la confianza de que los sueños se unen.